En el vídeo de hoy vamos a analizar otra pala Scalion, en este caso nos vamos con el modelo S1-20, seguramente sea el modelo más polivalente de la marca, es una pala que tiene un balance muy alto y un peso muy bajito, de dureza, está un par de puntitos por debajo de la H1-18, así que vamos a ver qué tal se comporta en pista, intento resolveros algunas dudas que me dejasteis en el vídeo anterior. Comenzamos como siempre viendo las specs de la pala y también voy a intentar resolveros alguna que otra duda que me habíais dejado en el vídeo de la H1-18, que lo tenéis por aquí arriba por si queréis revisarlo, he estado hablando con los chicos de Scalion y me han dado un poquito más de información sobre las palas. En cuanto a las specs de esta S1-20, tiene forma híbrida, monta una goma de densidad media junto con el carbono 12K T700 de grado aeroespacial, que es el que utiliza Scalion en sus tres modelos, y se diferencia del carbono tradicional, del carbono al uso en el tratamiento y la composición del laminado. En este caso su laminado lleva un porcentaje mayor de carbono y de esta manera los chicos de Scalion, mediante varios tratamientos, consiguen una mayor resistencia con una cantidad menor de laminado en sus palas, y por ello pueden fabricar en pesos tan livianos, tan bajos. Incorpora rugoso 3D en dos direcciones en sus caras, y el tacto de la pala yo diría que es un tacto medio y un puntito más, o un par de puntitos más. Si nos centramos en su balance y peso, que es otro de los temas claves, en este caso esta S1-20 sin grip, over y sin colocar el cordón, tiene un peso de 325 gramos y un balance de 303 gramos. Y una vez que ya le colocamos tanto el grip, el over y el cordón, se nos quedan un peso de 340 gramos y un balance de 280 milímetros. Y esta es otra de las preguntas que me habíais formulado mucho, que es cómo pueden conseguir pesos tan bajos y balances tan altos. Y lo hacen gracias a sus procesos de fabricación tecnológica derivados de la industria aeroespacial, por lo que su forma de desarrollar y fabricar palas es diferente al del resto de marcas. El corazón y el puño de la pala es el mismo que el del modelo H1-18, con una longitud tamaño estándar y en cuanto a su tapón, pues como ya sabéis, es en carbono visto y lleva un cordón con muñequera. Me guardo algunas de vuestras dudas para el próximo vídeo, porque tenemos que analizar también el modelo S1-10, el más ligero, así que os dejo con mis planos en pista de la pala. Ya estoy aquí en fondo de pista y antes de contaros impresiones del modelo S1-20, pues en el primer vídeo que hice del H1-18 os comentaba que utilizan los mismos materiales, la misma goma y el mismo carbono, el 12K T700 de grado aeroespacial, pero la dureza no es la misma. Para que veáis un poquito, el sonido de la H1-18 es un poquito más agudo, mientras que el de la S1-20 es un poquito más grave, o sea que esto nos deja ver que la dureza de la S1-20 va a ser menor. Esto se consigue porque, aunque tienen el mismo material, el mismo carbono, en la H1-18 el espesor es un poquito mayor, el espesor de laminado y la colocación y la orientación de las fibras del carbono es un poquito diferente. De esta forma se consigue que la dureza de la H1-18 sea mayor. También, lógicamente, el peso es mayor, por eso tiene una cantidad mayor de material y, claro, esto influye, lógicamente, espesor, peso global de la pala, balance y la colocación del carbono hace que haya variación. Así que ya me voy a fondo de pista con la S1-20 y os cuento impresiones. Bien, pues, desde aquí, desde fondo de pista, lo primero que destaca de ella es que es una pala súper manejable, vamos, de las palas más manejables que he probado este año, sin duda. El punto dulce, pues yo lo pondría como un puntito más de tamaño estándar, o sea que se nota suficientemente amplio aquí en fondo de pista. Ahora, en cuanto al tacto, para mí es un tacto medio y un puntito más o medio y dos puntitos más, o sea que no llegaría a medio duro, pero es un tacto que creo que aquí en fondo de pista aporta muy buena salida a velocidades bajas. Se nota que la pala se siente bastante reactiva, no hay que hacer casi esfuerzo para que la bola salga de la pala, por lo que eso ayuda a que la experiencia aquí en fondo de pista sea muy buena, sea de pala de control realmente. Aunque claro, el balance que tiene es muy alto, por lo que en situación de red se va a notar. Voy a pasar ahora a bote pronto, pero aquí en un ritmo medio es una pasada. La verdad que se siente muy cómoda. En un ritmo alto, aquí, pues creía que se me iba a descontrolar mucho más la bola, pero es una pala que aquí en un ritmo alto también funciona bastante bien. Vais a tener que tener cuidado si aceleráis mucho el brazo, porque la bola sí que generáis mucha aceleración con la mano se puede descontrolar un poquito, pero en situación de bote pronto me parece que da un rendimiento muy por encima de la media, contando sobre todo lo manejable que es. Entonces, estamos hablando de 340 gramos. Voy con la chiquita, a ver qué tal. Bajando velocidad, pues la salida, al ser bastante buena en un ritmo bajo, pues hace que moviendo un poquito la mano consigas que la bola llegue a pasar cerquita de la red casi sin problema. No copia tan bien el gesto de la mano como la H1-18, pero creo que en fondo de pista está un par de puntitos por encima en cuanto al rendimiento global. En fondo de pista, esta S1-20 es una pala que a mí personalmente me ha gustado mucho. El tacto es suficientemente cómodo, sin ser un tacto blando, es un tacto medio y un puntito más o dos puntitos más. La salida de bola que entrega a velocidades bajas es muy buena y a velocidades altas no se pierde mucho el control, salvando que si sois jugadores que movéis la mano muy rápido, que aceleráis mucho el golpe, ahí sí que a lo mejor podéis perder un pelín el control de la bola. La manejabilidad de la pala es top, contando que tiene un balance de 280 milímetros. No da para nada esa impresión. Me parece una pala de las más manejables, si no la más manejable que he probado este año. Así que vamos a ver ahora en red que creo que también puede ir muy bien. Me parece que va a ser una pala muy polivalente. Aquí en bolear de control, en un ritmo aquí no muy alto, es una pala que entrega buena potencia. Aquí ya sí que se empieza a notar que el balance es un balance alto, pero para nada se hace exigente para el brazo. O sea que aquí creo que, por lo menos en un ritmo medio, va fenomenal. El rugoso, al igual que el H1-18, pues ayuda a transmitir efecto a la bola. Se nota que es bastante reactiva a velocidades medias, sobre todo, y eso mejora la experiencia en volea. Pero vamos, yo si tuviera que destacar algo de ella, aquí de partida, es la manejabilidad que tiene. En un ritmo alto, en bloqueo, aquí ya se nota el escalón de salida de bola que te da la pala, que hace que con empujar un poquito la mano, empujar el gesto, la bola llegue a fondo de pista. Habitualmente las palas con tacto medio duro, al final se controlan un poquito peor a velocidades altas. Esta, a ver, para nada puedo decir que vaya mal, porque va bien. Pero claro, contar que vengo de probar la semana pasada la H1-18, que es con la que está tirando bolas ángel. Y claro, en un ritmo alto, hace que no se pierda nada el control, que copie muy bien el gesto de la mano. Y esta, pues, va bien, creo que por encima de la media, sobre todo contando el tacto que tiene. Pero claro, las características de la pala, como la reactividad que te da o la ligereza, pues hace que en un ritmo alto requiera un poquito más de técnica para controlar mejor la bola. En situación de volea acelerada, pues aporta una salida de bola muy buena. Sorprende, porque contando el peso que tiene, te esperas que sea complejo el que la bola te pueda caminar. Pero para nada, aquí sí que el rendimiento en situación de volea acelerada es muy bueno. Es muchísimo mejor de lo que te puedes esperar. Sobre todo, creo que el que sea reactiva hace que la bola no entre mucho en la pala y transmita suficiente potencia a la bola sin que se descontrole. Así que aquí, muy bien. En situación de bola corta de dejada, aquí, cuando la bola viene lenta y tienes tiempo para medir cómo vas a entrarle, se controla muy bien. Y sobre todo, la pala te aporta esa salida necesaria para que la bola no se te quede pegada y tengas un buen timing con el golpe. Así que aquí, en dejada, la verdad que va también muy bien. Es difícil sacarle pegas a esta S1-20. Te aporta esa salida de bola para que no tengas que hacer muchísimo esfuerzo. Y la bola se quede pegadita a la red. Muy bien, muy bien. En red, en situación de volea, aquí ya te vas dando cuenta que el balance es alto. Yo creo que con el peso tan bajito hace que se compense mucho porque no te esperas que pueda transmitir mucha potencia en situaciones de volea acelerada, por ejemplo. Pero sorprende. O sea, el que tenga este balance tan alto ayuda a que con un peso bajo incluso puedas transmitir también potencia. Es una pala con la cual es difícil sacarle pegas. Yo creo que en este caso, tanto en fondo como en red, aun siendo un peso tan bajo, creo que no requiere periodo de adaptación. Me parece que en el momento en el que la coges no vas a notar diferencias en cuanto a que pueda hacerse que te cueste más trabajo meter la bola en pista. Sino que al final creo que va muy bien. Así que, como os he dicho, yo creo que es una pala súper polivalente. Vamos a ver en juego aéreo. Iniciando un juego aéreo, ostras, lo primero que me ha llamado la atención de ella es que se genera muchísima aceleración. Aquí sí que vais a tener seguramente que adaptaros un poquito más, que trabajar un poquito más en la adaptación con la pala, porque la mano se nota que se mueve mucho más rápido. La salida está bastante bien, así que aquí, en un ritmo medio, no vais a tener que hacer mucho esfuerzo para que la bola llegue a fondo de pista y además con un buen efecto. En víbora, aquí ya se nota ese escalón de salida de bola que te aporta la reactividad de la pala no es incontrolable, o sea que está bien. Me recuerda mucho a la Delta Pro. En cuanto aceleras un poquito, cambia un pelín el comportamiento de la pala y transmite mucha potencia. Si sois jugadores y os gusta acelerar mucho el brazo, pues igual os pueda encajar mejor. La H1-18, pero es que esta pala, si buscáis que os ayude un poquito, va muy bien. Bien, en el rulo, a velocidades bajas, a poco que mováis un poquito la muñeca y controléis el brazo, lo cierto es que la bola va bastante fina. Fijaros que casi no estoy haciendo esfuerzo para tirarlo y la bola cae y sobre todo controlo el tiro. Puedo incluso jugarla con más ángulo y no está entrando. Voy a ver, empezando a acelerar un pelín. Ya cuando acelero, sí que noto que puedo perder un pelín más el control, pero muy bien. Y me gustan mucho las palas que se mueven tan rápido. Con el remate, pues a velocidad en media, se nota que aporta muy buena salida. Yo que he podido probarlas en juego también, solo jugar siempre con el mismo peso. Así que esta me la lastro un poquito. Le coloco tiras de plomo para que mueva el mismo peso que habitualmente muevo, que es 352 gramos. Porque aquí en aceleración pura es donde si jugáis con más peso podéis notar más diferencia. Pero un comportamiento, lógicamente, a velocidad en media es mejor que en potencia. Pero muy por encima de lo que te esperas. Y una pala de 340 gramos. El balance aquí, una auténtica pasada. En juego aéreo, con la bandeja, aporta buena salida de bola. Con la víbora, no se descontrola en exceso, contando este tacto medio y un puntito más que tiene. Al ser tan ligera, es tener que adaptaros un poquito. Seguramente, si sois jugadores de potencia, vais a notar que moveis la pala muy rápido. Entonces tendréis que daros un periodo de adaptación, unos cuantos días para poder controlar bien la pala. Es una pala que sorprende mucho que con un peso tan bajo pueda transmitir tanta potencia. Con el remate listado en media pista, sobre todo en zonas profundas, me parece que ayuda más en el remate por 3 que, por ejemplo, la H1-18. Porque moviendo el brazo, como se puede mover mucho más rápido y la salida de bola que te aporta velocidad media hace que la bola camine un poquito más en potencia pura. Lógicamente, la H1-18 está más diseñada para jugadores de potencia. Así que, como conclusiones globales, es una pala que es súper polivalente y que vais a poder mover casi todos los jugadores, incluso contando del balance que tiene, que es un balance muy alto. Este balance hace que se compense el peso bajito que tiene y que sea una pala que aún así pueda transmitir potencia. Así que me parece una alternativa que seguro que os va a sorprender si la probáis. Es muy buena opción si no os gusta un tacto muy duro, pero queréis una buena salida de bola y que os ayude un poco la pala a velocidades medias, que os transmita más aceleración. Fijaros que tiene los mismos materiales que la H1-18, pero su comportamiento es diferente. Así que nada, espero que el vídeo os sirva de ayuda. Como siempre, dejarme todas las dudas en la barra de comentarios e intentaré responderlas en el siguiente vídeo de Scalion con la S1-10. Espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el próximo. Adiós.